La única persona que puede llamar la atención a mi hijo Kenji, soy yo. Y punto. El video que fue colgado en las redes sociales hora después del desaire de Kenji Fujimori al Partido Naranja, no le cayó nada bien a los congresistas de Fuerza Popular. Luz Salgado dijo que si Kenji no se siente cómodo, debería tomar una decisión, considerando que todos deben cumplir con el reglamento del grupo parlamentario. Bueno, en broma, ¿no? Porque se han reído los dos. Y yo creo que para bromas ya está bueno ya. Nosotros cuando hemos ingresado a participar de Fuerza Popular, hemos leído el reglamento. Sabíamos nuestro reglamento de bancada, sabemos del reglamento del partido. Cada uno voluntariamente firma y acepta ese reglamento. Si alguien no está de acuerdo, simplemente no lo firmas o simplemente no perteneces a esa agrupación y a esa estructura partidaria. Si no estás de acuerdo con el partido político en el cual te hallas, si ya te sientes incómodo, lo mejor es retirarse. Y ahora hay una salida que se ha puesto a raíz de la resolución del Tribunal Constitucional. Una salida para que conformen un grupo no partidario. Bueno, le hemos dicho por todos lados que trate de unir al partido, que pida perdón. Yo mismo se lo he pedido. Pero infortunadamente a mí no me pareció gracioso lo que hizo. Yo creo que Kenji debe estar más serio en estos temas. No puede estar jugando con estos temas. Para el oficialista Juan Cheput, la actitud tomada por el menor de los Fujimori no solo afecta a su bancada, sino a la clase política. Y cuando una persona empieza a lanzar papelitos con las resoluciones, cuando una persona banaliza la política, le hace daño a la institución partidaria, al Congreso, porque se trata de un parlamentario, y a la política en general. Yo creo que la política es algo serio. Entonces estamos viendo ahí que ya lleva la política al tema familiar. Cambiar el debate por la lástima o la caricatura, pues yo creo que no ayuda a lo que es la función política. Como es una estrategia entre ellos, no lo van a esforzar si están haciendo todo un teatro. Es un teatro armado, adrede. Repito, para que tengan otra persona y otro líder que pudiera salvar al partido porque la otra se va a desplomar. Hasta el momento Kenji ha desconocido la notificación del segundo proceso disciplinario abierto en su contra. Por lo pronto, Úrsula Letona, miembro del comité evaluador, ha dicho que será citado nuevamente. Precisamente.